¡Aquí está la papá! ¡Pedí perdón! Que Dios me perdone todos los pecados y que me perdone la mujer que amo por los malos momentos que por mí ha pasado. He pasado el tiempo, ahí me duele mi lágrima, lo juro por Dios. Todos los instantes que no pude darle amor. Yo sin ti no sería igual, no quiero ni pensar que no estás en mi vida. Sé que no podría aguantar la triste soledad si tú te marcharías. Por eso he cambiado todo, 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 ya no habrá un motivo, no habrá un negocio. Que te sientas sola cuando me va a caer. ¡Dóntese la samba! Calida de tiempo, corta el sentimiento, se le acaba el tiempo. Calida de vida, porque hay herida, no da el mismo beso. Calida de tiempo, corta el sentimiento, se le acaba el tiempo. Calida de tiempo, corta el sentimiento, se le acaba el tiempo. Calida de tiempo, corta el sentimiento, se le acaba el tiempo. Calida de tiempo, corta el sentimiento. ¡Abrácenme con tu corazón! ¡Vamos a salir! Oye Lucho, ¿cómo te sabe eso? Cuanto desearía volver al pasado Y recoger las lágrimas que tú me has derramado Bañarme con ella para estar curado Pero es imposible Hay que ser el presente, la oportunidad Para darle todo lo que vos te supe dar Tú me di que aquella luz Y en ella la virtud de ser un hombre amado Son las horas que hay en mí Para poder vivir de ti el amor Por eso he cambiado todo el mundo Con los motivos que no abrenme Que te sientas sola, no me marcharé de ti Calida de tiempo, porque el sentimiento se le acaba el tiempo Calida de vida, porque hay herida Todo el mismo beso Calida de tiempo, porque el sentimiento se le acaba el tiempo Calida de tiempo, porque el sentimiento se le acaba el tiempo Porque el sentimiento se le acaba el tiempo Calida de tiempo, porque el sentimiento se le acaba el tiempo Al calida de tiempo, calida de tiempo, calida de tiempo Calida de vida ¡Se me va!